Ya ingresó el expediente y estuvimos reunidos con el director provincial de transporte, el licenciado Gerardo Tarchinari, donde nos comunicó que en la primera quincena de marzo la prolongación de la línea 418 va a ser una realidad. Es decir que a partir del mes de marzo la gente de Ranela se va a comunicar hacia la ciudad de La Plata. Con la misma prolongación del recorrido que hoy tiene el barrio barítimo, se va a comunicar a Ranela. Pero no nos quedamos conformes solamente con esa iniciativa que es muy importante para todo un sector importante, sino que estamos ya empezando las tramitaciones porque la gente que hoy es lindante al camino de Jeavegrano tenga una conexión también con la ciudad de La Plata. Y el espíritu es recrear, volver algunos ramales que tenía una empresa que funcionó en su momento que era la Río de la Plata y reactivar los servicios. Y el espíritu es conexión del cruce Varela por camino Jeavegrano en nuestro distrito hacia la ciudad de La Plata y luego prolongar desde el centro de Berazategui y también a la ciudad de La Plata. Usted mencionó que sería en marzo, estaríamos hablando en mediados de marzo, principios de este mes. ¿Cuándo sería esto? Por propia presión del director profesional del transporte va a ser la primera quincena del mes de marzo, va a estar un anhelo muy importante que es prolongar la línea de Ranela a La Plata que es la actual 418. Pero ya están encauzados también varios expedientes en la propia agencia profesional del transporte de Comunicarno, Berazategui, con la región sudoeste que vendría a ser los distritos de Almirante Brón, Lanús, Loma de Zamora, La Matanza, desde nuestro distrito de Berazategui, desde el casco céntrico. Con también la posibilidad de que exista una nueva línea o también un nuevo trazado entre Florencio Varela y Berazategui. ¿Esto es viable? ¿Se puede? Aunque parezca mentira, somos dos distritos vecinos y el vecino de Berazategui o de Varela no tiene forma de llegar en forma directa a Florencio Varela. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que la gente se tiene que ir al cruce Varela y luego del cruce Varela ir a otro distrito. El espíritu es romper esa hegemonía que existe en el cruce Varela y que la gente con una sola línea micro pueda comunicarse a los demás distritos. ¡Gracias! ¡Gracias!